En instantes, a las 6, en Noticias Univisión Nevada. Yo soy Geraldine Ávila. El día de hoy los bomberos respondieron a un incendio dentro de un complejo de apartamentos al oeste de Las Vegas. El incidente ocurrió cerca de las calles Sahara y Valley View Boulevard. Hasta el momento no se han reportado heridos y se investiga aún las posibles causas del siniestro. Y un hombre perdió la vida esta mañana cuando su camioneta se volcó sobre la carretera 95 cerca de la calle Durango. El accidente ocurrió poco más después de las 7 de la mañana y de acuerdo a testigos, la camioneta viajaba en exceso de velocidad. Sin embargo, las autoridades creen que el conductor pudo haber sufrido de una emergencia médica justo antes del incidente. Un establecimiento de comida rápida al este de la ciudad de Las Vegas ha sido cerrado por tener 58 violaciones de salubridad. Pasemos con Jorge Enrique de Santiago, que se encuentra desde las afueras del comercio afectado. Mientras tanto, la Corte Suprema de Nevada rechazó la iniciativa para construir un nuevo estadio usando fondos públicos. El proyecto se haría realizado en el Strip y aunque recibió más de 200 mil firmas por parte de los ciudadanos de Nevada a favor de la construcción. Esta propuesta no aparecerá en la boleta durante las próximas elecciones. El proyecto anunciaron hoy la construcción de centro de 200 mil pies cuadrados sobre la avenida Sahara y Huala Pai Way. El centro comercial incluirá una tienda de especialidad de aborrotes, otras de ropa, accesorios de belleza y de artículos deportivos. Se espera la apertura de este centro para el 2030. En otros temas, el próximo martes 7 de agosto, la policía de North Las Vegas estará llevando a cabo una campaña para detener a aquellos conductores distraídos. Los oficiales estarán en varios puntos de la ciudad para multar a las personas que no obedezcan las normas del tránsito. Esta campaña es parte de una iniciativa nacional para mejorar las condiciones en las calles por toda la nación. Mientras tanto, mañana también habrá una feria para el regreso de clases en el Parque Centennial Hills de seis y media de la tarde hasta las nueve y media. Los primeros estudiantes que lleguen recibirán útiles escolares gratuitos. También habrá refrigerios y películas. Y para más información de este evento familiar, pueden llamar al 229-6154. Al regresar de la pausa, salen a la luz acusaciones, abusos sexuales y hasta muertes de extranjeros en las cárceles de inmigración. Además, el candidato presidencial Mitt Romney anuncia que estará en North Las Vegas. Y más adelante, Toyota anuncia el retiro de varios de sus automóviles del mercado. Les decimos cuáles y por qué.